Ahora vamos a presentar el momento de Joyería Perret, que es uno de los que más me gusta. Mirá lo que es este equipo que elegimos hoy, con todo el staff de Perret. Mirá lo que es este anillo de brillantes, oro blanco y oro amarillo. Se ve el brillo, justamente. Son piezas realmente únicas que encontrás en Joyerías Perret, súper delicadas. Me quedé ahí con el anillo porque me encanta. Mirá esta pulsera, tiene eslabones, es una combinación de oro amarillo y oro blanco, también súper delicada. Está la propuesta, como siempre, de Joyerías Perret. Mirá lo que es la terminación. Parece una pavada, pero es importante ver también. Mirá, qué lindo. Ahí está. Termina como con un corazoncito. El collar es puro brillo y ese brillo que estás viendo son los brillantes que tiene. Este equipo que es en oro amarillo, oro blanco y la presencia de brillantes, equipos únicos como los que encontrás en Joyerías Perret. Y mirá lo que son estos aritos. Son argollas de oro blanco con todo el frente también de brillantes. Realmente un equipo soñado que levanta el outfit que elijas y que vos sabés que si querés verte bien de la mano de Joyerías Perret lo podés lograr porque a todas las mujeres nos gustan este tipo de cosas. Así que, bueno, Joyerías Perret, como siempre, junto a nosotros. ¡Gracias! ¡Gracias!